Si quieres ver juegos perdidos que no sean aventuras gráficas, te invito a que visites mi nuevo canal, Anodely Story. En la caja de descripción encontrarás la dirección. Hasta más ver. Estoy un poco perdido. No sé exactamente qué se supone que busco. ¿Y busca la respuesta en los bares? No, no lo comprende. Estoy buscando un vínculo entre los escenarios de los crímenes. Entonces llévese todos los mapas de la ciudad. Puede que así encuentre una pista. Vale. Abrimos esto. Llave de cajón de mapas. A ver, a ver, que quiero salir de aquí. Quiero salir. Yo creo que eso ya lo había mirado. Archivos criminales. Archivos detectivescos. Detectives, perdón. Vaya, esto no aparecía antes. Pues sí. Vale. Y obviamente tendré que coger todos los... Los planos. Este es el nuestro. Este es el nuestro. ¿Vale? Los tengo por el uno encima de otro. Seguramente que sí. Sí, sí, sí. Ferrocarril. Amigo, mira, mira, mira. Mira cómo coincide. O no. O sí. Mira cómo coincide el puñetero. Pero no sé por qué. Esto coincide, pero esto lo he dejado de lado. Y este ya no... No, no quiero salir. Quiero seguir mirando. A ver. El crimen... Interesante. Vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? Que los crímenes se realizan en base a la línea del ferrocarril. Elevator Railway. La línea. ¿Veis? Crimen aquí, crimen aquí, crimen aquí. Aquí. Y aquí. Ese es el que se sale de la línea. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente crimen? O dónde va a ser el siguiente crimen, según esto. Si miramos la línea... Verde, debería estar por aquí, ¿no? Han... Ah, ostras, macho. Pero si me lo está marcando. El puñetero. Me está marcando aquí. En medio. Me está marcando el círculo. Justo aquí. Estoy aquí mirando aquí la línea, pero no. Es esto. Tiene que ser eso. Por lo cual... Eso significa que es cerca del Blue Velvet. Tiene que ser cerca del Blue Velvet. Tiene que ser... Vamos, se ha marcado automáticamente el juego. No sé por qué, pero yo diría que va a ser por aquí. Vamos a ver aquí a nuestro amigo Paul. Si es que está, que va a ser que no. No tenemos que escribir tampoco. Vamos a comisaría. A avisarles de que... Tengo que ver al jefe. Es urgente. El asesino volverá a matar esta noche. Y sé dónde lo hará. ¡Eh, Palmer! ¿Tu nombre de pila no será Jack? Ya has oído al jefe. No nos interesan tus elucubraciones descabelladas. ¡Eh, Palmer! Si ves al asesino esta noche, consígueme su foto. Madre mía. Petardo. Vale. Pues entonces... No nos queda otra. A ver. Si Paul ha vuelto. No, no ha vuelto Paul. Vamos a Red Chapel a ver si... Podemos decírselo a Abby. Vamos, yo... Entiendo que... Eh... Se refiere a que va a matar cerca. Lo siento, hijo, pero estamos ensayando. Eh, va a matar cerca del plug-bepet. Vale, vale. Jo. Pues... Es que no hay nada más por aquí. Me fastidia cuando las cosas pasan... Porque sí. O sea, ha pasado eso. Pero no hay ninguna explicación. No, no, no. Ha cogido 3-4 mapas. El primero que he puesto encima... Bueno, el segundo. Creo que ha sido el segundo o el tercero. Los he puesto uno encima de otro y... 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 ¿Podemos hablar con él? No. Otra vez ese ruido. A ver. Están comiendo las flores. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero esto cuándo ha pasado? Vaya tela. Vaya tela. Tío. No sabía que podía subir tanto. De verdad, ¿eh? No tiene ni idea de que pudiera subir tanto. No me sirve de nada. Pero bueno. Otra parte del escenario que acabo de descubrir. No tenía ni idea de que pudiera seguir subiendo. Oye, pues... Voy a hacer lo mismo con el resto de sitios. Tú fíjate. Pum. Y aquí... No se puede. Y yo digo... A ver si desde aquí se puede ver algo. Que va a ser que no. Vaya mareo, ¿eh? Vaya mareo. Hemos estado aquí. Vamos a venir aquí. No. 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 Sí. Aquí no tenemos ninguna escalera para subir. Pero... Y eso tampoco. Vamos a caer. No. Y a ver si... No. No me deja subir. Y no me deja subir. Y no me deja subir. Y en este ahora me dejará subir. No. ¿Puedo subir o explorar un poquito más? No. No, 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 no. A ver. Una cosa. Aquí en Redchapel. Aquí en Redchapel hay bastantes sitios... Por donde se puede ir uno. Bueno, bastantes sitios. O sea... Entenderme. Por aquí nada. Si mal no recuerdo... Aquí... ¿Dónde? Yo diría que... Por aquí arriba se podía subir. Sí. Ahí, 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 ahí. Está el talento. Eso es. Ahí está. Eso es. ¿Podemos subir más para arriba? No. Sí. Sí. No. No. Y ahora falta Bluebebeth. Por aquí nada. Por aquí nada. Aquí esto está caído. Aquí también. Y aquí hay una escalera. Pero no, no, no. No nos deja. Hasta aquí podemos llegar. Yo qué sé. Yo doy por sentado que... Era por aquí. ¿No? El mapa... Indicaba aquí. Nos hemos quedado. Nos hemos dejado. A ver, vamos a ver. Kingston. Water. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer las cosas bien hechas. No estamos aquí dando palo ciego. Esta mujer ya no está. Hemos dejado los planos aquí. ¡Ey! ¡Ah! Muy amable. Muy bien. Muy bien. Muy rico. Nada. Nada. No podemos volver a ver los planos. A ver. ¿Me haces caso? ¡Eh, Palmer! Si ves al asesino esta noche, ¡consígueme su foto! ¡Ah! De verdad. Consígueme su foto. No entiendo esto. Tú también tienes esto para ver, pero vamos, que da igual. Si ocurre algo nuevo, ¡quiero que estés ahí, Palmer! ¡Ay! Eso digo yo. Quiero que estés ahí. ¿Qué pasa? Es que la zona esa, pues... Como no podemos ver el mapa. 24, 21... ¿Hola? ¿Hola? ¡Ostras, chico! ¿Y esto cuándo ha aparecido? Válgame, que seguramente que cuando hemos hecho lo del mapa, ha tenido que aparecer. Seguro. Seguro. Mirad. ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! He estado dando vueltas como un tonto. Ha sido, en cuanto hemos hecho lo del mapa, que ha sonado esa musiquita, como indicando, no sé, has acertado. Seguro que en ese momento ha aparecido esta ubicación. pero no me había fijado que estaba aquí arriba. estaba yo aquí centrado en este y dando por sentado de que iba a matar entre el Red Chapel y el Blue Velvet. Bueno, pues realmente va a ser cerca del Blue Velvet. Lo que pasa es que un poco más escorado en una nueva ubicación, no en el mapa donde se encuentra Blue Velvet. Oye, tranquilo, hombre. ¿Dónde vas? Ah, que podemos subir arriba para que nos atropelle el adivinor. Creo que es un buen momento. Es un buen momento para guardar. Porque no sé lo que me va a esperar. Dice que está ahí o está esperando el autobús, que va a ser que no. o es. Aquí me parece que sí que es. Posible que sea una prostituta. Vale, hemos subido la parte de arriba. Hemos subido la parte de arriba y aquí no tenemos nada en absoluto. Y ahora mismo estamos asomándonos al balcón ¿Qué es eso que se veía abajo? Vámonos, 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 corre, 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 Forrest, corre, corre, Vale, vale, vale. Estaba yo ya pensando que eso. Vale, vale, tranquilo, vosotros a los vuestros jóvenes. ¿Me permiten ir por aquí? Vale, o sea que a lo mejor es que estaba esperando a su esposo. Vamos a ser, no vamos a ser malas personas y mal pensados. ¿Esto qué es? Esto parece como una especie de almacén. Aquí son jaulas. Estas son jaulas. No sé por qué me permiten llegar hasta aquí. ¿Por qué me dejas llegar hasta aquí? Si luego ya no puedo interactuar con nada. Vale, subimos. Vale, estábamos viendo esto, queda muy chulo, todo muy bonito. Vale, por aquí no podemos... tranquilo, tranquilo. Vino y se fue, más vino. ¿Y esto? ¿Se puede abrir? No. Perdón. Lo veo desde arriba y pensaba que era Jack realmente que se estaba cargando a la tía. A plena luz del día pues parece un poco extraño. Pues no sé, no sé, chico, ya no sé, ya me quedo sin más opciones porque aquí ya no hay nada más. A ver, ¿ha venido ya Paul McCartney? Sí, ya está aquí, ya está aquí. Vale. Paul, he averiguado dónde ocurrirá el próximo asesinato. Madre mía, qué máquina que eres, chaval. Ahora tenemos que detenerlo. ¿Alguna idea de cómo? Fue Jeff el policía quien me dio la respuesta y ni siquiera se dio cuenta de ello. Sí, ¿qué dijo exactamente? Una foto, una foto de Jack. ¿Una foto? ¿De noche? El flash. El flash le asustará a Paul y tendremos una foto suya como prueba. Vaya tela. ¿Dónde piensas que va a atacar? Cerca de un bar que esté próximo a un tren elevado. ¿Eh? Ese es el truco, Paul. Todos los crímenes han sucedido cerca del tren elevado. Espera a que pase el tren y eso tapa los gritos de la víctima. Al final el cloroformo... Tenemos que informar de ello a la policía, Jamie. La policía no me cree. Pero Abby me ha dado su pistola. Ve a buscar a Bur y pídele una cámara. Me ha asignado la final de las series mundiales. Tengo que estar allí. Me reuniré contigo en cuanto acabe. Ten mucho cuidado, Jamie. Salvar una vida es muy noble, pero no arriesgues la tuya. Vaya. Bueno, haremos lo que podamos, joven. Jefe, necesito la cámara de fotos. No me digas, Palmer. ¿Sabes cuánto cuesta? Si la quieres para Connie Island... ¿Y si consigo una foto de Jack? Una foto del asesino. Palmer, no irás a ninguna parte sin esa cámara. Asegúrate de que funciona correctamente. Muy bueno. Y esta... Muy bien, muy bien. Aquí está. Uh. ¿La tenemos que montar? ¿Qué? 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 ¿Qué?